Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Amarillo, estoy con todos en el episodio y hoy Capturando algunos Pokémon y derrotando a Juan por segunda vez Otra vez el tío del tutorial Que os puede sentar muy mal No sé que sirve ahora después de haber capturado algunos ya El anciano lanza una Pokéball que se supone que debe acertarle Y nada, pierde Así que yo salgo ganando Espero yo no gastar tantas con el siguiente Pokémon que voy a capturar Nos vamos al norte Con nuestro querido Pikachu Y antes que nada vamos a cambiar posiciones Pongo a Pikachu en primer puesto Y nos vamos a dirigir a la Yerbanta Vemos si suelta y sale un buen Caterpie Si, aquí hay uno Nivel 6, que bien Tenemos, voy a ver si sirve Para lanzarle un rayo Perfecto Me parece que vamos a una ball Y ver si lo capturamos Y lo capturamos Aquí lo tenemos Y no le ponemos no T Voy a comprobar cuánta experiencia necesita 127 Creo que será buena idea Hacer algunos cambios Entre medio y un par de combates El de Juan Y este Contra una entrenadora con dos Pokémon El primero Nidoran Nidoran Hembra nivel 6 Ups Olvidé cambiar a A Caterpie Lanzamos Lanzamos rayos O impactionemos Como se le quiera decir Y vamos a por un Nidoran Macho Ahora si que voy a sacar A Caterpie Y vamos a cambiar Concretamente A Rattata Ataque rápido Golpe crítico Contra el ataque rápido Ya está cao Caterpie gana Un autor 37 puntos de experiencia Y ahora para no volver a cometer el mismo error Vamos a colocarlo en primer puesto Hay un Pokémon que puedo capturar en el box Que también Un Pidgeotto Pero sale en un 1% De ocasiones Por lo que lo dejo para el final del episodio Vamos al sur Y aquí estamos En la ruta 22 Donde en la anterior parte Capturamos 6 Pokémon Bueno, 4 Aquí tenemos Juan Dispuesto a atacarnos Eadriese Baja la liga Pokémon No olvídalo Seguro que no tienes ninguna medalla El guardia no te dejará pasar Dime ¿Ya son más fuertes tus Pokémon? Ahora mismo lo vas a comprobar Vamos al segundo combate con Juan Que ahora tiene 2 Pokémon Empezando por Spiro Nivel 9 Voy a cambiar a Bolt Para que él se encargue del resto del combate No es eficaz Pero me hace un vuelve crítico Dejándome con 18 PS Ups, menos de pensar Ahora sí que es perfecto 55 puntos para Caterpie Y vamos a por Iri Primero vuelvo a sacar a Caterpie Ups Parece que me he equivocado Pero no importa Con un par de Pokémon salvaje Creo que estará listo Para el futuro Qué pena que esta vez no hayas retrocedido Vale 157 puntos de experiencia Y hemos ganado a Juan Ah, tuviste mucha suerte Dicen que los entrenadores en la liga son muy fuertes Tengo que buscar una forma de vencerles Deja de perder el tiempo y muévete Por supuesto que lo haré Voy a coger tantos Pokémon Que no vas a poder derrotarme La próxima vez Ahí tenemos un salvaje Vamos a escambar Y dirigirnos al centro Pokémon Antes de nada Y ahí está Curamos al equipo Rápidamente Y nos vamos a dirigir A la fruta 22 a entrenar de nuevo Empieza por un manqui Ups, un PS Me parece que habrá que hacer cura de emergencia Casi uso un item de más Vale, golpe crítico Y yo también doy golpe crítico Así que este manqui cae Y por suerte Y por suerte Caterpie suba al 6-7 Y evoluciona Y aquí cambiamos el Caterpie por un metabot Por lo que solo quedan 3 niveles para tener Un Battle Free Lo malo es que Whiddle no sale en esta edición Solo sale en rojo Coloqueciéndole luego Repasarlo O hacer glitch Vamos al norte De nuevo al bosque Volvemos por donde íbamos Y una vez aquí Voy a capturar el Pokémon que me falta Y volver enseguida Ok, este es el Pokémon que estaba buscando Un Pichioto Vamos a usar Onda Trueno Intentar capturarlo 19 veces Bien Con bastante salud fuera Y la parálisis que tiene Creo que va a ser perfecto Para capturarlo con una Poké Ball Uno Dos Nada Solo me quedan dos Balls Así que vamos a ver si suelte Ok Ya tenemos a Pichioto El Pokémon Pájaro Repito de la talidad Que busca por su territorio Presas Y ahora Vamos a volver A la tienda Pokémon Y a la tienda Pokémon A comprarle Algunos ítems Y acabar el Que se dio hoy Vamos bajando Y vamos primero Y vamos primero a la tienda Veamos cuánto dinero llevo Tengo muy poco 945 a pesar de todo Voy a comprar 3 Balls Y vamos a curarnos Bueno En el próximo episodio Muchos entrenadores Que derrotar Y esquivar Así que nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias!